Cuando en la distancia nos miramos y los dos bien recordamos de lo que pasó ayer Gira a treinta grados la mirada porque yo hoy no tengo ganas de hacer otro papel Decido cruzar y plantar cara pa' acabar con la patraña de cómo lo voy a hacer Mirándome pones buena cara, me saludas como nada aunque guardes recores Creo que hoy no estás siendo transparente, no haces pa' salir pa'lante sin decir que sientes tú Hoy no eres tú el que tengo aquí delante, tu persona se me esconde dentro de tu yo más fiel Me dices que somos buena gente, son palabras de farsante con las que me tratas tú Que a empujones no se va pa'lante, aunque es bueno tropezarse, hoy contigo me choqué Es mejor mirarnos a la cara, acabar con la patraña que regalarnos ataúdes Quiero que tú me digas lo que sientes, aunque sea que a veces duele, prefiero que sea así Porque a ti no te gustan los que mienten, para ti eso no es gente, son amigos para ti Tantas veces te sentiste diferente, no casabas con las mentes, eras un extraño en ti Y de repente te convertiste en ser corriente, te escondías de tu mente, sin saber quién eras tú Y por supuesto que somos diferentes, es lo bonito en la gente, por eso te quise así Súbete a mi tren, hazlo desaparecer, hazlo por placer, no por complacerme Somos diferentes, valora los reales, siendo diferentes nos tendremos para siempre Demasiada gente pero pocas personas, demasiada gente para cosa buena Demasiado para cosa buena Me gustas transparente como el agua cristalina, mis ojos frente a tus ojos, corazones abiertos Me gusta abrazarte y sentirte dentro, que nos quitemos miedos, que seamos auténticos Que me quieras, que te odie, que me odies, que te quiera, escrito desde el corazón del odio sin barreras Dime a cuántos tienes, a cuántos te llevas, gente verdadera, ojalá en mi vida entera Ríe, llora, vuela, dime esa verdad aunque me duela, corazón de piedra y sonrisa de madera Así que ríe, llora, vuela, dime esa verdad aunque me duela, ríe, ríe, llora, llora y vuela, vuela Vuela, 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 y quiero que puedas Sube ya mi pequeño Y hazlo de esa parte Decirte que sea así Caj horas y tres Sube ya mi pequeño Y hazlo de esa parte Por eso te quise así Quiero que tú subes a mi piel Y hazlo de saber No quiero que sea así Gracias por ver el video